... Me permito hablar de un tema del agua que no es exactamente específico, ni volumen ni presión, sino un reclamo que ustedes saben bien que se hace desde Cañada de Gómez, la ciudadanía, con el tema de la potabilidad. Más allá de entrar en las discusiones técnicas, si es potable o no potable, mi pregunta era, hay un par de reclamos que se han dado en ciudadanos convocados que dicen o dejamos de comprar bidones o la provincia que nos suministre otro tipo de agua en bidones, algún tipo de solución que dé ASA. Interesante la pregunta. Nosotros suministramos el agua potable, el agua que ASA suministra es potable, no lo decimos nosotros, nosotros estamos ejecutando los análisis bioquímicos y químicos, físico-químicos del agua a diario, tenemos determinaciones diarias de la calidad del agua, nosotros decimos que el agua potable porque en el día de ayer pudimos verificar que el agua es potable. Hay demandas legítimas de algunas personas, muchas personas, que aspiran a tener un elemento en particular que es el arsénico en menor cantidad de la que establece el Código Elementario Argentino, eso es legítimo, pero eso no hace que el agua sea más o menos potable, el agua es potable desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la investigación científica a nivel global. Hay una disposición nacional que está en suspenso, el Estado Nacional la dejó en suspenso por razones de tipo científicas, que es sobre el nivel óptimo de arsénico en agua. Nosotros estamos en este momento en un promedio de 0,45, 47 microgramos por litro de agua de arsénico, tenemos previsto en el 2015 incorporar una tercera máquina, este es un tercer módulo potabilizador, para bajar por debajo de 0,30, que estaríamos muy cercanos a ese límite que la OMS establece como ideal. De todos modos, es una cuestión científica que no vamos a discutir en televisión, pero la idea es explicar que el agua es potable y que nosotros podemos recomendar seriamente que el agua se puede consumir naturalmente. A eso, sin entrar en la componenda y en las cuestiones técnicas no podemos discutir en esta nota, simplemente era para verificar que Agua Santa Festina, desde su política, tiene pensada esa solución y no otro tipo de soluciones que demandan los vecinos por las razones que usted me manifiesta. Nosotros estamos entregando agua potable, si alguien desea consumir otro tipo de aguas, nosotros no tenemos objeciones porque es una decisión personal. Nosotros estamos diciendo que garantizamos la potabilidad del agua. No lo decimos nosotros, nosotros lo decimos y estamos auditados técnicamente por una consultora que nos audita y el mismo ente regulador que nos está controlando permanentemente. Nosotros tenemos determinaciones diarias de la calidad del agua y esa determinación es la que nos permite afirmar que el agua que distribuimos en la ciudad de Cañada de Gómez y en los 15 distritos que tendremos es potable. Bien, y para cerrar esta entrevista, el doctor Especa, que por parte de la municipalidad se ha dado cita acá para que también nos diga unas palabras acerca de este acto licitatorio. Desde ya que es importante la obra para tratar de solucionar o mejorar la situación de los barrios, igual nos permitimos seguir pidiéndole a quienes controlan, porque la municipalidad es parte de la empresa, pero quien es el órgano controlante es la provincia, seguimos pidiendo bajar la cantidad de arsénico. Nosotros entendemos, según nuestro análisis coinciden con los que hace Agua Santa Fecina, está promedio diario de 45 microgramos de arsénico por litro, eso es en exceso de lo que legalmente establece el Código Alimentario. Los valores de referencia que nos dan los laboratorios de Rosario es de 10 microgramos, que es lo que es la legislación vigente, y es una disidencia que dentro de democracia nos permitimos disentir, nosotros estamos, así nos dijeron del Ministerio de Salud de la Nación, no está suspendida la disposición, es plenamente vigente, es legal. Lo que hay es una autorización que se permite entregar agua no apta para consumo hasta que se adopten las medidas, pero el Código Alimentario establece 10 microgramos de arsénico, es un planteo que nosotros seguimos trabajando, estamos tratando de gestionar para que sea el acueducto, el verdadero acueducto, digamos, que nos traiga agua del río Paraná como solución definitiva, porque sabemos que el problema está, mientras tanto estamos charlando con el director que nos representa a nosotros en Aguas Santa Fecinas, con el ingeniero de las distintas alternativas, hemos planteado el tema de los bidones, esos sistemas para entregar agua que nosotros consideramos agua para consumo totalmente osmosada, o la alternativa de la doble ducto, doble cañería como tienen Rafael o Venado Tuerto y otras ciudades que han implementado la doble cañería, digamos, para que se entienda. Nosotros igual son charlas, vamos a trabajar en forma conjunta y son cosas que estamos viendo para solucionar. ¡Gracias!